Música Están diciendo que alguien estuvo disparando en el subte de New York y este es el video que graba uno de los pasajeros y vean la cantidad de gente tirada Lo que dice la policía después es que era un hombre bajito, afroamericano que tenía una máscara de gas seguramente para que no lo identificaran y que llevaba también un chaleco como de albañil Y lo están buscando intensamente y hay heridos de bala algunos permanecen internados, otros ya pudieron ser dados de alta pero las escenas fueron de un pánico total Luego se aclaró desde las escenas políticas que no fue un atentado que se trata de una persona que tiene y toma esta decisión deliberada algo que lamentablemente cada tanto pasa No fue un atentado político Claro, que no es un atentado terrorista Y si no, un desequilibrado Exacto Para decirlo de alguna manera elegante Como lamentablemente hay que decir pasa en Estados Unidos Pero vamos a preguntárselo a Mauricio Zabalsa que está en Brooklyn Mauricio, muy buenas tardes Te saludamos de aquí de América Noticias ¿Cómo anda chicos? Mirá, me corrí un ratito al lugar, estuve todo el día Y realmente llama la atención distintas cosas Por empezar que sea en Brooklyn o en la 36 Y eso me parece que es justamente a propósito Porque por ejemplo una de las cámaras de la 36 no funcionaba Entonces va a ser más complicado todavía encontrar a este agresor Que lo está buscando toda la policía de Nueva York De hecho sigue prófugo, ¿no? Claro, sigue prófugo A ver, si esto hubiera sido en Manhattan De pronto hay una seguridad un poco más grande En cuanto a la inteligencia de las cámaras y ese tipo de cosas Esto es una zona de casas bajas Donde viven trabajadores Esa es la hora pico donde todos se van a trabajar Y se toman en la 36 justamente el tren Para ir express hasta Manhattan Y en 20 minutos uno está colocado en la gran ciudad Perdón, si todavía no encontraron al atacante ¿Por qué descartan que esto sea un atentado terrorista? Bueno, por empezar que no hubo Entre las personas que declararon que estuvieron en el lugar No hubo ninguna insinuación de cuestión religiosa Y ninguna organización terrorista se hizo cargo del asunto Y la verdad, teniendo en cuenta De que esto fue, como te digo, en Brooklyn En una zona de personas normales Que van a trabajar todos los días a Manhattan Como que el impacto por ahí no es tan grande Se supone que de pronto una organización terrorista Lo hubiera hecho directamente en Manhattan Y no en la 36 Ahora, hay que decir la verdad La 36 también está más descuidada Que en cualquiera de las situaciones de la ciudad A ver, Mauricio En cuanto a cómo estaba vestido el hombre ¿Es verdad lo que trascendió acá? Que llevaba una máscara antigas Y que disparó a las piernas de la gente Él se puso la máscara antigas Y tiró las bombas antes de que La formación estaba en el tercer vagón Del subte llegara a la estación 36 Una vez que se abrieron las puertas Se empezó a disparar Obviamente aprovechando la confusión La cuestión que él tenía un chalejo De la NPA Que es justamente la organización De transporte de la ciudad de Nueva York Que uno lo ve todo el tiempo que están trabajando Incluso cualquier trabajador lo tiene Incluso los que venden a las distintas ventanillas Entonces obviamente Lo que hizo fue camuflar Y para que la confusión fuera peor ¿Saben qué quedó? En el lugar quedó el arma, una glock Y quedó también un montón de palas Que no alcanzó a usar Porque se le trabó la pistola Esta persona, ¿no? Si no, de pronto Las 17 personas Que están en este momento en el hospital Podrían haber sido muchísimos más, ¿no? De cualquier manera 8 son las baleadas 5 están en estado crítico Y esperamos a ver qué pasa Hay gente que está en estado crítico Eso es importante Sí, sí, sí No pensé que eran todos heridos leves No, hay 5 personas en el Lutheran Que queda a 2 cuadras Justamente de la 36 Que están justamente atendiéndose Todos estamos esperando que esto se vea Uno ve que andan helicópteros todo el tiempo Por todos lados Y evidentemente están trabajando a full Para lograr antes del final de la noche La gobernadora vino al lugar Dijo que no era una organización terrorista No dijo mucho más Eso fue muy temprano en la mañana Estábamos todos ahí Y lo cierto es que no ha No han tenido la prensa Una información oficial ¿Qué quiere decir? El alcalde de la ciudad Que por ahí podría haber sido Por ahí el comunicador Está con COVID encerrado Entonces Nos quedamos por ahí Muchos Todo el día parados en el lugar Esperando a ver Si teníamos alguna información Y los que venían Eran trascendidos Es raro Esos trenes Son trenes suburbanos Que después se convierten en subtes Pero No tienen cámaras Bueno La cámara principal Por donde salió el agresor Que aparte Aparte De acuerdo a un testigo Él sale La formación tercera Está justito una de las salidas No, no, pero digo ¿El tren no tiene cámaras? El tren no tiene cámaras Lo que tienen cámaras Son las estaciones Sí, yo no he visto Los trenes que tengan Empieza a haber también Mucha crítica Tengo entendido Al servicio de subtes De New York Porque está envejecido En comparación con el de Europa ¿No? Total, total Pero ¿Sabés qué va a pasar? Yo ya te lo estoy diciendo Para subir El precio de 2.75 En pos de hacer Una mejor seguridad seguramente Y lo va a terminar Pagando la gente Que ya de por sí Tiene un cargo bastante grande Hay que tener en cuenta Que estamos con un 8% De inflación Y la gasolina A 4 dólares pico Mauricio Gracias por el contacto Dale Cuídense Abrazo